¡Ah! ¡No es nada más! ¿Cuándo se va a dar un saludo de mi? ¡A la ley de la ley de los tribunales! ¡No se puede terminar! sean algún videíto más un videíto más locos como me emociona hacer este tipo de vídeos vídeos hablando sobre futuro un futuro muy cercano y estoy refiriéndome a fontaine así es gente ya si nos está filtrando hasta los calzones del arconte no puede ser toda la información que tenemos que como es costumbre vamos a estar platicando la platicando aquí nada de mostrar cosas tal vez se me va una que otra cosita y el que la alcance a ver la vio pero antes de comenzar suscríbete deja tu like y activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido ahora sí gente bueno recuerdan que hace unos días subí un vídeo un vídeo titulado todo lo que nos traerá fontaine en la 4.0 ok es que ya se había abierto la beta gente ya se había abierto la beta es más si no has visto ese vídeo aquí está la tarjeta quiero que vayas quiero que lo mires y después vienes para platicar de esto otro que les voy a estar diciendo que está hoy no 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 parece gameshin impact esto con eso les digo todo hay un cambio pero realmente importante con la salida de fontaine bueno como les digo subí un vídeo anteriormente y estuve platicando de algunas cosas algunos cambios que iba a traer esta versión 4.0 pero se ha revelado más información más más y más y ya les voy a contar ya no aguanto ya les voy a contar lo primero que vamos a tener va a ser un cambio un cambio pero en donde va a ser ese cambio andy dime loco ok el cambio va a ser en el menú de equipo va a haber un nuevo menú de equipo mejorado cada personaje va a tener una pose distinta no sé si jueguen aquí al hongkai star rail si lo juegan saben cómo es el menú verdad que están los personajes colocados de distinta manera y de distinta forma bueno más o menos así hay un cambio y se nota y lo ves tan pero tan diferente loco que piensas que no es gameshin que estás en otro juego de lloverse tal cual en un hongkai no sé no sé pero se ve chido y otra cosa más que salió justamente el día de ayer son los gameplays de los personajes de la 4.0 así es eso ni en pedo lo voy a mostrar aquí que o lloverse me da una patada y me saca para la calle y no quiero eso pero les puedo platicar que se ven de contra mega divertidos los gameplays line line es el chico verdad es el chico de la 4.0 el mago no loco esa ulti que tiene está pero a otro puto nivel loco se me hace que su animación es la mejor en cuanto a una ulti no sé no sé creo que con fontaine van a ser muy diferentes las cosas la animación de la ulti de line y no hoy no para empezar saca un sombrero en el sombrero tiene un gato se transforma en ese sombrero con el gato y se va caminando por ahí y tiene una musiquita de fondo muy de circo muy de linei no loco está perfecta acá te voy a dejar simplemente una imagen imagen mírala porque la saco en 3 2 1 vámonos ahí quedó loco eso es solamente con linei ahora linette la hermana asistente de magia tiene un kit de habilidades que igual parece muy divertido si si tú sacaste a yelán para explorar ya saben que con la elemental de yelán se va corriendo muy rápido no vale tenemos a una yelán free to play va a estar haciendo tal cual esa habilidad va a estar corriendo rápido por algunos segundos y ya al utilizar su último es obviamente va a ser algo parecido algunos torbellinos porque es de elemento anemo y ahora si pasamos a fremint bueno fremint es algo así como una eula va a estar pegando golpes crío a la vez va a estar pegando golpes físicos y ahí tiene una mecánica que que con un pingüino que sale por ahí se va a cargar va haciendo algunas cargas y creo que mientras más cargas pegas más con físico o más con crío pegas más fuerte con algo de los dos no sé algo así medio raro pero se ve bien se ve bien y pues obviamente también sacaron al a la a la viajera al viajero dentro no dentro loco ya olvídate ya olvídate de sumervia por favor ya vamos por fontaine no ya estoy bien loco no dentro no hidro vamos a a ver bueno a platicar lo que viene siendo el gameplay de la viajera hidro y más que nada parece una pistola de agua así tal cual te lo digo una pistola de agua y se acabó pero mucho ojo que ya saben que las habilidades del viajero vienen siendo algo parecido a lo que va a ser la arconte imagínate que la arconte aviente chorros de agua por todos lados no pues no sé pero algo por ahí va a tener relacionado van a ver ahora ya platicamos de los cuatro personajes nuevos de la 4.0 ahora les voy a decir esto no aún los liquers dicen que no saben pero que puede ser muy posible que vayan a regalar al inet así es tal cual regalaron a coley en la 4.0 no 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 en la 4.0 no en la 3.0 ay no tal cual regalaron a coley en la 3.0 van a regalar al inet en la 4.0 así que yo la dejo ahí para quien quiera ir por linet y no por line pues ahí cabe la posibilidad de que la regalen y no arriesguen sus tiradas vale y con esto terminamos el tema personajes ya ya todo sobre los personajes querían saber ya lo saben ahora vamos un poquito a lo que es la exploración muchos están esperando fontaine más que nada por la historia y algunos otros por la exploración no bueno para todos esos amantes de la exploración en fontaine van a tener mucho pero mucho trabajo ya que van a tener muy aparte de todos los cofres los puzzles de todas las mecánicas nuevas va a haber muchas cosas nuevas eso yo se los digo de una vez pero a lo que voy es que van a ver 271 hidroculus solamente en la 4.0 eso es lo que dicen entonces vamos a tener que estar por ahí buscando buscando y buscando hidroculus por debajo al agua por arriba por todos lados no sé cómo va a ser la exploración yo ya quiero jugar ya quiero explorar fontaine quiero sentir lo nuevo de la región no sé lo corte le tengo muchas ganas le tengo demasiadas pero demasiadas ganas pero hay que aguantar aguanten conmigo locos porque ya está pero muy cerca muy cerca ya la tenemos aquí y ya para despedir el vídeo como se debe les voy a platicar una cosa más y es que con la salida de la 4.0 todos ojo ojo todos y cada uno de los personajes van a tener animaciones nuevas y no saben cómo me puse cuando lo vi el día de ayer vi las animaciones y dije que es esto en serio esto es genshin loco pero es que cambiaron completamente las animaciones de todos los personajes y hay algunas que están pero bien bonita loco quisiera mostrarles no 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 puedo no puedo mostrarles lo máximo que puedo hacer es ponerles por aquí pero bien pixeleado que se note un poquito los movimientos pero ahí de ahí en fuera nada solamente puedo decirles que se ve increíble que lo vamos a disfrutar de una manera que no se imaginan una vez salga la 4.0 y pues bueno les voy a mostrar nada más 1 1 que me gustó demasiado bueno hay muchos muy buenas hay muchas entradas muy buenas pero esto no hay está loco acá te la dejo bueno te dejo dos y con esto despido el vídeo ahora nos estaremos viendo en próximos vídeos gente se me cuidan y bye